Hola Iglesia Vida Real que honor es estar juntos nuevamente para estudiar la palabra del Señor Que tal si damos un aplauso en señal de celebración a la presencia del Señor Somos Iglesia Vida Real punto TV y eso quiere decir que aprovechamos la tecnología para comunicarnos con el Señor Para comunicarnos entre nosotros así que le damos la más cordial bienvenida a este cine, a este hotel Hoy tenemos el privilegio de estar cerrando nuestra serie Irresistible y ha sido una serie maravillosa Yo estoy muy contento, hemos visto como el nivel de adoración y alabanza ha crecido en nuestra iglesia Lo hemos notado, lo hemos visto, ha habido una gloria del Señor maravillosa, no sé si usted la ha sentido Yo he tenido la oportunidad de ir a visitar algunos puntos porque como se dio cuenta no estuve predicando algunos domingos Nos bendijo Ricky Marroquín, nos bendijo Antulio Castillo, Asdrúbal Hernández Y aproveché algunos domingos para ir a visitar algunos cines, ir a visitar Villanueva Estuvimos en el aniversario de Antigua Guatemala también y nos la hemos pasado muy bien Pero igualmente hemos disfrutado de la presencia del Señor allí Hoy tengo el privilegio de cerrar esta serie y honestamente hubiera querido ponerle a este mensaje Los beneficios de la adoración, pero hubo algo que me detuvo Porque no podemos ver la adoración como un ejercicio que nos va a traer beneficios Porque honestamente nosotros adoramos al Señor como una correspondencia de lo que Él ha hecho por nosotros No quiero que veamos la adoración como algo utilitario Sino tenemos que entender que la adoración es una correspondencia Y que quiere decir esto, que Dios inició el proceso creándonos, dándonos su amor Ahora nosotros tenemos que corresponder adorándolo Y cuando nosotros correspondemos adorándolo, Él corresponde bendiciándonos ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Volver a adorarlo Y eso es una correspondencia Y es lindo cuando hay esa correspondencia Y solo puedo pensar, bueno puedo pensar en muchos ejemplos Pero puedo pensar por ejemplo en el tenis Fíjese que en 1984 Jim Heppner y Vicky Nelson Disputaron la primera ronda del troneo de Richmond El marcador final 6-4, 7-6 para la segunda O sea ganó la segunda, nada reseñable, nada extraordinario A no ser porque desde la primera hasta la última bola golpeada Pasaron 6 horas y 31 minutos jugando tenis Y en el partido, durante el partido, el punto más largo tuvo una duración de 29 minutos Es decir 643 golpes, eso es una locura Y cuando estamos jugando tenis es lindo que haya una correspondencia Es aburrido cuando un tenista profesional hace un ace Que es aquel saque donde de una vez hace el punto Es lindo cuando hay una correspondencia Y estamos pues jugando una y otra bola Yo he tenido la oportunidad de participar en grandes torneos A nivel de Centro de Convenciones Ilumina Pero me gusta el tenis Pero sobre todo me gusta cuando hay esa correspondencia Que otra cosa nos imaginamos cuando hay correspondencia Cuando usted escribe un correo y le contestan Se acuerda de las cartas cuando había correo en Guatemala Y uno escribía una carta y otra persona le correspondía Algo así debemos nosotros ver la adoración Así que quiero invitarle a que tome sus notas Y vamos a ver que en la adoración encontramos una correspondencia Y en ese sentido quiero enfatizar el hecho de que no le podemos demandar nada a Dios De hecho cuando nosotros adoramos al Señor Solo estamos correspondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros Sin embargo Dios tiene promesas para nosotros como una correspondencia Y quiero que meditemos en el Salmo 50, 14 y 15 Usted lo tiene allí Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Oiga lo que dice el Señor Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Alguien que vea superficialmente este pasaje dirá Ah entonces es por obra sino por gracia Entonces si Dios me va a ayudar es porque yo lo tengo que haber servido antes Y siempre es por gracia Siempre la intervención de Dios es gracia No la merecemos Pero hoy quiero introducirte al concepto De que hay una correspondencia Cuando nosotros adoramos al Señor Él viene y corresponde a esa adoración Diciendo E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás El Señor me estaba hablando acerca de este tema Y he estado leyendo el segundo libro de crónicas Y me llamó la atención como hubo reyes Que tuvieron esta correspondencia con el Señor Hay muchos reyes que no tuvieron esa correspondencia Hay muchos de los cuales se dice E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios Hubo reyes que si tuvieron esa correspondencia Y basado en esos reyes es que vamos a entender La importancia de corresponder al Señor Y las bendiciones que trae para nosotros El corresponder en esa adoración Y me refiero al rey Ezequías y al rey Usías Estos reyes que no fueron perfectos Pero aprendieron de alguna forma a corresponder Con adoración a Dios Obtuvieron bendiciones Pero te voy a decir algo también La adoración es un acto constante En donde nosotros Como vemos en la adoración de Apocalipsis 4 Nos quitamos la corona Y el Señor nos la vuelve a poner ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volver a tributar la corona El Señor nos la vuelve a poner Y ese debe ser un acto constante Ahora te quiero advertir del peligro Nosotros podríamos interrumpir ese proceso Los únicos que podemos interrumpir esa correspondencia Somos nosotros y muchas veces lo vemos Y lo vamos a ver en estos reyes Que en cierto momento ellos dejaron esa correspondencia Dejaron de adorar al Señor Y tuvieron sus consecuencias Así que toma tus notas y vamos a ver hoy De los reyes aprendo que En primer lugar la adoración inicia Limpiando mis dominios De los reyes aprendo que la adoración Inicia limpiando mis dominios Creo que el Señor nos ha estado hablando Durante esta serie Y nos ha estado insistiendo En que la adoración no debe ser algo superficial Solo de labios y levantar nuestras manos Sino debe venir desde la profundidad De nuestro corazón Y veamos lo que sucede En Segundo Crónicas 29, 3 a 7 En el primer mes Del primer año de su reinado Ezequías reabrió las puertas Del templo del Señor Y las reparó Convocó a los sacerdotes Y a los levitas A encontrarse con Él En el atrio Al oriente del templo Les dijo Levitas escúchenme Purifíquense ustedes Y purifiquen el templo del Señor Dios de sus antepasados Quiten del santuario Todos los objetos contaminados Nuestros antepasados Fueron infieles E hicieron lo malo A los ojos del Señor Nuestro Dios Abandonaron al Señor Y al lugar donde Él habita Le dieron la espalda También cerraron Las puertas De las antesalas Del templo Y apagaron las lámparas Dejaron de quemar incienso Y de presentar Ofrendas quemadas En el santuario Del Dios de Israel No voy a leer todo Pero en este Capítulo 29 De Segundo Crónicas Vemos como El rey Ezequías Se da cuenta Que su padre Había abandonado al Señor Y había contaminado No solo el templo Sino todo el país de Israel Con ídolos Con cosas paganas No solo dejaron De ofrecer sacrificios Al Señor Sino que empezaron A ofrecer sacrificios A deidades foráneas Externas Y eso ofende al Señor ¿Qué hizo Ezequías? Lo primero que hace Es limpiar el país Limpiar el templo En el capítulo Se nos dice Que se tardaron 16 días Limpiando el templo Y esto nos habla De que la adoración Inicia limpiando Nuestros dominios Quiero decirte Que Dios se agrada Cuando nosotros Ofrecemos una adoración Pero que viene Desde lo profundo De nuestro corazón Y hemos visto Que a Dios No le agrada Cuando nosotros Tenemos una adoración Superficial Así que cuando tenemos Una adoración superficial Dios dice No me gustan tus ofrendas Y de eso nos habló Un poco Asdrúal Se recuerda que Él tenía un regalo En la mano Y decía Que parte de lo que Tenemos que hacer Es agradar al Señor Para que Él se Él quiera Con gusto Recibir nuestro regalo De adoración Así que Cuando venimos El domingo en la mañana Cuando venimos A habitación Cuando nos reunimos A adorar al Señor Eso debe ser Solo el culmen De nuestra adoración Pero la base De nuestra adoración Debe ser una vida limpia Una vida apartada De mentira De contaminación sexual De eso nos habló Ricky Marroquín El domingo anterior Como Dios quiere Que limpiemos Nuestro corazón Entonces A ese corazón limpio A esa vida limpia Sin mentiras Sin contaminación sexual Sin violencia Con palabras limpias Entonces Dios la recibe Con agrado Sin embargo Una adoración Superficial A Dios No la impresiona Es más Él no se agrada Ni se puede Impresionar Con esa adoración Superficial Y en este caso Quiero recordarte Lo que el Señor Nos dice En Isaías 29 13 Que es un pasaje Que el Señor Ha estado poniendo En mi corazón Dice el Señor Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor De mí No es más Que un mandamiento De hombres Que les han enseñado Sabes que el Señor Lo Al Señor No le agrada Le ofende Cuando nosotros Tenemos un acercamiento A Él Superficial Pero nuestro corazón Está lejos Y Él dice Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Meditando en esto Descubrí algo En mi liderazgo Y si tú quieres Trabajar conmigo Te quiero contar Que cuando yo Trabajo con alguien Estoy buscando más Su corazón Que su obediencia Porque como líder De la iglesia Yo tengo la oportunidad De llamar A veces voluntarios A veces gente De tiempo completo Y yo les digo Mira vamos a hacer Esto y aquello Y me he dado cuenta Que no me gusta Ser tan impositivo Y a veces me gustaría Ser más impositivo Siento que avanzarían Más las cosas Más tipo Generalesco ¿Verdad? Sin embargo Me puse a pensar ¿Por qué? Porque a veces Me tardo tres veces En decirle a una persona Mira yo quiero Que cambies esto Pero Y el Señor me hizo Ver lo siguiente Yo estoy queriendo El corazón de la gente Y no su obediencia Superficial Porque ¿De qué me sirve? Supóngase que yo estoy Queriendo hacer Un proyecto Con Asdrúbal Y le digo Asdrúbal Hagamos esto Aquí por allá O le digo ¿A quién más? A Frank Sáenz A un amigo Le digo Mira hagamos esto Por aquí por allá Pero él tiene Un signo de interrogación Y dice No me convence Pero está bien Como Ronnie lo dice Así lo vamos a hacer ¿Cuál es el resultado De esa obediencia Superficial? Que la persona No ha entendido Es que lo va a hacer Mientras el líder Este presente Pero en el momento En que el líder No esté viendo Él va a hacer Otra cosa Y cuántas veces Nosotros somos así Delante del Señor Decimos A Diosito No le agrada Por ejemplo Que yo diga Palabras oeses O no le agrada Que yo viva En adulterio En fornicación O no le agrada Que yo mienta O robe Y entonces Creemos que En la parte Visible Podemos comportarnos así Pero cuando nadie Nos está viendo Ahí si decimos Palabras oeses Ahí si tenemos Un adulterio Una pornografía Escondida Y Dios dice No me estás Entendiendo Yo no quiero Tu obediencia Superficial Yo lo que quiero Es tu corazón Que tú entiendas Que nos pongamos De acuerdo Con lo que te estoy Diciendo Y que tú digas Dios ya entendí Eso Eso me daña Daña a otras Personas Tienes razón En este viaje Tuvimos un viaje Argentina Con mi esposa Y el Señor Me puso a leer Los salmos Y uno de los salmos Que me impactó Fue el salmo 51 El verso 4 Cuando David Confiesa su pecado Delante del Señor Pero en la versión Nueva traducción Viviente Me llamó muchísimo La atención Que dice David En su confesión Quedará demostrado Que tú tienes razón En tu juicio Contra mí Perdóname Señor Es decir David llega Al arrepentimiento Es decir Dios me rindo Tienes razón Lo que hice Está mal Porque si usted Se recuerda David Pecó y pecó feo Y durante mucho tiempo Él quiso ocultar Su pecado Con más pecado Hasta que llega El profeta Natán Y lo descubre Hasta que David Reconoce Y dice Dios tienes razón Y eso es El arrepentimiento El arrepentimiento Es homologar Homologar Mi pensamiento Con lo que Dios dice Si Dios Decir malas palabras No está bien Si Dios Tener un adulterio No está bien Si Dios Tienes razón Meter sustancias A mi cuerpo Que me hagan perder El control Como alcohol O drogas Está mal Entonces Dios Yo caigo rendido Ante tu verdad Y reconozco Que tú tienes razón Es ahí Donde empieza el cambio Y es ahí Donde empieza La adoración Entonces Quiero cerrar Esta serie Invitándote A que nosotros Podamos decirle Señor Como ves mi corazón Y como amigo Y como pastor De iglesia Yo quisiera invitarte A que tú Pienses en este Isaías 29 13 Que dice Este pueblo de labios Me honra Y Jesús lo citó también Pero su corazón Está lejos de mí Porque el temor Que tiene de mí Son solo mandamientos Que los hombres Les han enseñado Es decir Dios está diciendo Es una adoración Superficial Es un temor Superficial Ahora Si Oyes Isaías 29 13 Donde te ubicarías Tú Donde crees Que el Señor Te ubicaría Y por eso Quería predicar Este mensaje Para que tú Analices Y pienses Dios Como me calificas Estoy del lado De los que Te honran Desde el corazón O estoy del lado De los que te honran Solo de labios Porque tengo Escondido un adulterio Porque miento Si necesito Resolver un problema Porque Digo malas palabras Porque veo Pornografía Y nadie lo sabe Y creo que Me estoy saliendo Con la mía Levanto mis manos Mis papás Mi esposa Mi esposa No se da cuenta Mi esposo No se está dando cuenta Entonces seguramente Todo está bien Hoy quiero invitarte A que tú Reconozcas Que la adoración Empieza Limpiando tus dominios Y si tú quieres Ser un verdadero Adorador Que Dios Vea con agrado Empieza Limpiando tus dominios Pero no para que Se entere el pastor No para que No por otro motivo Simplemente por honestidad Decirle Dios Yo quiero que si tú Miras mis pensamientos Si tú miras Lo profundo de mi corazón Me halles Ahí es digno Que soy de aquellos Que te aman Desde el corazón Y no de forma superficial Yo quiero invitarte A eso Y que en el cierre De la serie Irresistible Tú digas Señor Yo quiero limpiar mi vida Quiero ser como estos reyes Que mandaron a limpiar El templo Que se tardaron 15 días Limpiando el templo Sacando las cosas impuras Puede ser que haya Ídolos en tu corazón Que el Señor Te va a mostrar Puede ser que ames Algo demasiado Puede ser que te ilusionas Más por un deporte Que por venir A adorar al Señor Puede ser que te ilusionas Más cuando hablas De tus negocios Y miras tus cuentas bancarias Que por alabar al Señor Puede ser que te emocionas Más por llamar a tu novia Te ilusionas más Por ver pornografía O una cosa rara En la televisión Que por su nombre Y esos son ídolos Que tienes que sacar Y decirle Señor Ayúdame a sacar Esos ídolos Quiero limpiar Este templo Para que te sea agradable Para que yo no entre En esa categoría De este pueblo De labios me honra Mas su corazón Está lejos de mí Que tú le puedas decir Yo quiero adorarte Con todo mi corazón Eso hicieron estos reyes Eso hizo Ezequías Eso hizo el rey Usías Quiero pasar al punto Número dos De los reyes Aprendo que La adoración Conlleva ofrecer Lo mejor De mí Una vez Hemos limpiado Nuestros dominios Una vez Hemos limpiado Lo que al Señor No le agrada Entonces Procedemos a ofrecer Lo mejor De nosotros Ya no como Un fruto superficial De labios Sino con una base Profunda De amor Por el Señor De honestidad De integridad Delante de Él Entonces Le decimos Te amo Señor Entonces traemos Una ofrenda Delante de Él Y a Él Le parece agradable Veamos Segundo Crónicas 29-25 Que hizo el rey Ezequías Luego el rey Ezequías Ubicó a los levitas En el templo Del Señor Provisto de símbolos Liras y arpas Es decir Instrumentos musicales Obedeció Todos los mandatos Que el Señor Le había dado Al rey David Por medio de Gad El vidente Del rey Y del profeta Natán Es decir Hay allí Una obediencia A los mandamientos Del Señor Pongamos atención Cuando adoramos al Señor Tenemos que poner atención A su palabra A través de los profetas Esto que está haciendo Eso es parte de la adoración Escuchar lo que Dios Está diciendo Y decir Ah Yo quiero Limpiar mi vida Y quiero poner En práctica Los mandamientos Que Dios ha dado En la Biblia Que en este caso Eran el vidente Gad Y el profeta Natán Verso 26 Después los levitas Tomaron sus posiciones Alrededor del templo Con los instrumentos De David Y los sacerdotes Tomaron sus posiciones Con las trompetas Entonces Ezequías ordenó Que pusieran La ofrenda quemada Sobre el altar Mientras se presentaba La ofrenda quemada Comenzaron los cánticos De alabanza Al Señor Al son De las trompetas Y de los demás Instrumentos de David Rey anterior De Israel Toda la asamblea Adoró Al Señor Mientras los cantores Entonaban Los cánticos Y las trompetas Sonaban Hasta que se terminaron Todas las ofrendas Quemadas Luego el Rey Y todos los que estaban Con Él Se inclinaron En adoración Eso lo vimos Con Asdrúbal ¿Se acuerda Que Asdrúbal Nos enseñó Esto de postrarnos Delante del Señor O nos recordó Lo de postrarnos Al Señor Y el verso 30 Dice Y el Rey Ezequías Y los funcionarios Ordenaron A los levitas Que alabaran Al Señor Con los salmos Escritos por David Y por el vidente Asaf De modo que ofrecieron Alegres alabanzas Y se inclinaron Y se inclinaron En adoración Luego Ezequías Exclamó Ahora ustedes Se han consagrado Al Señor Traigan sus sacrificios Y ofrendas De acción de gracias Al templo del Señor Entonces La gente llevó Sus sacrificios Y ofrendas De acción de gracias Y todos los que tenían Corazón dispuesto Llevaron también Ofrendas quemadas El pueblo llevó Al Señor 70 toros 100 carneros Y 200 corderos Para las ofrendas Quemadas También llevaron 600 cabezas De ganado Y 3000 ovejas Y cabras Como ofrendas Sagradas Mira lo que está pasando Aquí es un avivamiento Y eso es lo que hacemos Cada domingo Al venir a la iglesia Que hacemos Cantamos alabanzas Y Dios nos ha permitido Tener unos músicos Que han dedicado Su talento al Señor Y toca una música linda Dos Oímos Las enseñanzas de Dios A través de sus profetas Que en este caso Son hombres de Dios Que nos dan La palabra Y nosotros tratamos De ajustar nuestra vida Y nuestras acciones A lo que ellos Nos están enseñando Y número 3 Ofrendamos Igual aquí La gente Trajo lo mejor De ellos Vea toda la ofrenda Que trajeron Eran 70 toros 100 carneros 200 corderos 600 cabezas De ganado 3000 ovejas Y cabras Para las ofrendas Sagradas Es decir La adoración También conlleva Dar Pero date cuenta Que no es Simplemente Algo superficial Todo esto Sin cambios En la conducta El Señor Al Señor No es agradable Pero todo esto Canciones Poner atención Al mensaje Y traer ofrendas Cuando vienen Sobre una base De una vida Consagrada Dedicada Al Señor Al Señor Eso le es agradable Entonces Mira como es La correspondencia En primer lugar Dios me creó Dios me hizo Me ha bendecido Como Ezequías Yo despierto Y digo Ah Dios es bueno Y empiezo a limpiar El templo Mi correspondencia Es limpiar mi vida Como corresponde Al Señor Recibiendo nuestra adoración Atención a esto Porque Ya solo eso Es una correspondencia Que Dios reciba Nuestra adoración Si no Podríamos ser como Caín Que Dios dice No me gustó tu ofrenda Ya Bueno Luego Dios recibe Nuestra ofrenda Y nosotros Que hacemos Entonces Seguimos expresando Nuestra adoración Con canciones Escuchando la palabra Te has puesto a pensar Que ponerle atención A la palabra Y apagar ese celular Que te está distrayendo Eso es parte De la adoración Así como También traer Nuestras ofrendas Al Señor Eso es parte De nuestra adoración Y que sucede Dios corresponde Atención a esto Dios Da bendición Cuando nosotros Hacemos un verdadero Acto de adoración Dios Responde O corresponde Y nos bendice Miren lo que le pasó A Ezequías En segundo crónicas 32 27 Ezequías Llegó a tener Muchas riquezas Y a gozar De gran prestigio Acumuló Grandes cantidades De plata Oro Y piedras preciosas Perfumes Escudos Y toda clase De objetos valiosos Tenía depósitos Para almacenar Trigo Vino Y aceite Establos Para toda clase De ganado Y rediles Para los rebaños También edificó Ciudades Y era dueño De inmensos rebaños De ganado Mayor y menor Pues Dios Le concedió Muchísimos bienes Cuando tú Verdaderamente Adoras al Señor Él está agradado Contigo Y yo como padre Me he dado cuenta De eso Cuando yo veo A mis hijos A mis hijas Haciendo lo que es correcto Y sobre todo Cuando las veo Sirviendo al Señor Hay algo que me pasa Y dice Yo quiero que no les falte nada Y así cuando Dios ve Que limpias tu vida Que te dedicas a Él Que lo alabas Y lo pones en primer lugar Él dice No quiero que le falte nada Y Él corresponde Bendiciéndote Y si quieres Te invito a leer El libro de crónicas Los libros de crónicas Primero y segundo crónicas Y vas a ver El patrón Los reyes Se acercaban al Señor Dios los bendecía Protección Seguridad Abundancia Se olvidaban de Dios Venían a necesidad Bandas extranjeras Los asaltaban Venían a situaciones precarias Es un patrón Que quiero decirte Cuando nosotros Reconocemos al Señor De Dios Sobre nuestra vida Él corresponde Con abundancia Veamos ahora Otro rey Que te quiero mostrar Y es el rey Usías Segundo crónicas 26 Esto es previo a Ezequías Pero quiero enfatizarlo En este momento Dice 26 3 a 5 Usías Usías tenía 16 años Cuando subió al trono Y reinó en Jerusalén 52 años Su madre se llamaba Jecolías Y era de Jerusalén El rey hizo lo que era Agradable a los ojos del Señor Así como su padre Amasías Usías buscó a Dios En el tiempo de Zacarías Quien le enseñó A temer a Dios Y mientras el rey Buscó la dirección Del Señor Dios le dio éxito Este rey Sube muy temprano Al trono Tenía solamente 16 años Atención jovencito De 16 años Aprecien que aquí hay Gente como Zacarías Tú tienes un líder De jóvenes Quiero invitarte A que tú asistas Al grupo de jóvenes Que aprecies A tu pastor local Que le digas Mire yo quiero ser Como un rey Usías Y que usted sea Mi Zacarías Porque dice Que en tanto Estuvo Zacarías con él Zacarías le enseñó A temer a Dios Y mientras el rey Buscó la dirección Del Señor Dios le dio éxito Ahora ¿Qué es esto de éxito? Vea usted lo que dice 26, 7 y 8 Dios le ayudó En las guerras Contra los filisteos En sus batallas Contra los árabes De Gur Y en las guerras De los meunitas Los meunitas Le pagaban Un tributo anual Y la fama Del rey Se extendió Incluso hasta Egipto Porque había Llegado a ser Muy poderoso Y veamos lo que dice El 15 Este me gustó Y parece pura película De estas medievales Dice Construyó en Jerusalén Una máquina Diseñada Por hombres Ingeniosos Y las colocó En las torres Y en las esquinas De la ciudad Para disparar flechas Y piedras De gran tamaño Con la poderosa Ayuda de Dios Usías llegó a ser Muy poderoso Y su fama Se extendió Hasta muy lejos A mí me gustó esto Porque dice Que puso máquinas Para disparar flechas Y también Grandes piedras Había ingeniería Si te lees Todo el capítulo 26 Y te lo recomiendo Es emocionante Porque Dios le concedió Tener un ejército Con 307 mil soldados Dios le concedió Tener ganadería Dios le concedió Tener agricultura Habría pozos Dios le concedió Estos ingenieros Que hacían máquinas Para lanzar piedras Y flechas ¿Sabes? Dice aquí Con la ayuda Poderosa de Dios Usías llegó a ser Muy poderoso Y su fama Llegó hasta muy lejos Lo triste Del rey Usías Es lo siguiente Él no siguió La correspondencia Él no continuó El proceso de adoración Y ¿sabes qué? Se llenó Dice De soberbia Se ensoberveció Dice la palabra Se llenó De altivez Y ¿sabes cómo muere El rey Usías? Un día Se llenó De altivez Y llega al templo A querer Él Ofrecer incienso Cosa que no le tocaba Al rey Eso le tocaba A los sacerdotes Entonces Él llega A ofrecer El incienso Y dice que Ochenta sacerdotes Valientes Sacerdotes de Jehová Se pusieron en su camino Y le dijeron No te toca Es el primer No te toca de la historia Imagino yo Y le dijeron No te toca Rey Usías ofrecer Y ¿sabes qué hace Usías? Como estaba tan soberbio Ya no estaba humilde ¿Por qué? Por falta de adoración Yo creo que Tanto más autoridad Tenemos Más adoradores Debemos ser Para recordarnos De que La autoridad Que tenemos Es por Dios Hablo de autoridad Económica Religiosa Política Autoridad Artística Autoridad En la familia Autoridad En los medios De comunicación Esas autoridades Pueden llegar A hacernos Soberbios ¿Y qué tenemos Que hacer nosotros? Adorar Así como hizo Asdrúal Que se postró Que nosotros Reconozcamos Señor Es por ti Y eso es lo que hacemos Yo quiero decirte algo Que tú vengas A la iglesia Que tú vengas A este cine A este hotel Y con humildad Te sientes A escuchar Lo que Dios Está diciendo Que con humildad Te pares Cuando el líder De alabanza Dice Y levantes Tus manos Si puedes Que con humildad Te postres Delante del Señor Que con humildad Tomes tu ofrenda Todos esos son Actos de humildad Pero muchas veces La autoridad La autoridad De un hombre De Dios Y de los líderes Políticos Y los líderes Económicos Etcétera Creo que debe ser Una cultura De honra Donde unos a otros Respetamos Y admiramos La autoridad Que Dios le ha dado A otros Pero que hizo Usías Se ensoberveció Se llena de soberbia Y le dice A los sacerdotes Quítense de aquí Yo voy a ir A ofrecer Incienso No los necesito Y sabe que Cuando empieza A ofrecer incienso Le brota Lepra En la frente Que es la lepra El Señor me llevó A entender Es falta de respeto A la autoridad Y los sacerdotes Entonces Lo toman Y lo expulsan Del templo Porque los sacerdotes Tenían la autoridad De expulsar A un leproso Y el rey Usías Muere leproso En una casa De retiro Oh Sabes que La adoración Nos enseña Que es posible Empezar bien Y terminar mal Eso es terrible Y también A Ezequiel le pasó En cierto momento Se llenó de ego Y Dios Lo mandó A reconvenir Y él volvió A humillarse Este mensaje Para ti Y para mi amigo Es para que Sigamos en ese proceso De correspondencia Pero yo te quisiera Preguntar Estás en ese proceso De correspondencia O te está costando Ya adorar al Señor Vienes una vez al mes Y vienes como de mala gana Cuidado Estás caminando En ese proceso De ensobervecerte Este mensaje Dios me ha mandado A traerlo a ti Para que seas humilde Para que seas humilde Delante de Dios Y delante de otras personas Eso es reflejo De que eres un adorador Que reconoces Que todo Viene de parte del Señor Así que A partir de esta serie Quiero desafiarte Que cada domingo Por la mañana Que tú vengas A este cine Que vengas A este hotel Digas Este es mi momento De adoración Y voy a hacer Lo que me corresponde Voy a humillarme Delante de Dios Voy a corresponder A su gran amor Porque esta semana Mi corazón No dejó de latir Porque esta semana Él me cuidó Y me protegió Y por eso vengo No se trata de ser Como displicente Quedarte Ay lo voy a ver en línea Si estás enfermo Y lo tienes que ver en línea Te entiendo Si estás en algún hospital En algún centro de atención O muy lejos Y lo miras en línea Yo te entiendo Pero si es pereza Si es soberbia Si es Que aburrido Cuidado Porque podrías Estar en un proceso De llenarte de soberbia Y eso puede también Tener su correspondencia Así que Número dos De los reyes Aprendo Que la adoración Conlleva ofrecer Lo mejor de mí Entrego lo mejor de mí En adoración En poner atención A lo que Dios dice Y también Al ofrendar Y cuidado Nos salimos De esta Correspondencia Y el punto Número tres Es que De los reyes Aprendo Que la adoración Incluye Ser un reflejo De la gloria De Dios Quisiera decirte Que esto es como El culmen Del adorador Cuando el adorador Está en ese proceso De correspondencia Dios lo escoge Para levantarlo Como una lámpara Por eso digo Acá De los reyes Aprendo Que la adoración Incluye Ser un reflejo De la gloria De Dios Algo que a mí me gusta Es ver la luz Y los arquitectos Trabajan con la luz Y hacen lámparas La luz es la misma Pero un arquitecto Creativo Diseña lámparas Para reflejar La belleza De la luz Yo quiero que veas Este pequeño documento Que nos recuerda La belleza De ser una lámpara Que refleje La gloria de Dios Veamos Entre las lámparas Y candelabros Más grandes E impresionantes Del mundo Podemos encontrar El candelabro Del fantasma De la ópera Ubicado en la ópera De París Es un candelabro De bronce Y cristal Con un peso De 7 toneladas Fue diseñada Por Karl Carnier Y en ese momento Tuvo un costo De 30 mil francos De oro Ajustándose Por la inflación Y convirtiéndose A las monedas De hoy Los costos Del candelabro Fueron cercanos A los 3 millones De euros El palacio Dolmabache En Estambul Alberga El candelabro De cristal De bohemia Más grande Del mundo Cuenta con un total De 750 lámparas Y pesa alrededor De 4.5 toneladas La ópera Metropolitana De Nueva York Cuenta con 21 Candelabros a juego Los candelabros Agrupados Que se asemejan A una constelación Con lunas Y satélites Fueron un regalo Del gobierno austriaco A los Estados Unidos De América Por la ayuda Durante la Segunda Guerra Mundial La lámpara De araña De Swarovski De estudio Baurolek Se encuentra En el palacio De Versalles Francia Está hecha De 800 módulos De cristal Individuales Fabricados Por la firma De joyería Swarovski Que encierran Un esqueleto De acero Iluminado Con LED ¿Qué le parece? Lámparas preciosas Y ese es Mi reto A tu vida En esta oportunidad Aquí tengo Una lámpara ¿Se acuerda ¿Qué le recuerda A esto? Pixar Bueno Bueno La palabra Dice Que nosotros Debemos Reflejar La gloria Del Señor Y quiero Tomar esta analogía Porque cuando Alguien es un adorador Va creciendo Para tener Capacidad De brillar La luz Del Señor De tal manera Que cuando las personas Ven a este Rey Cuando las personas Ven a este José A este Daniel A este Ezequías La gente dice ¿Y por qué Le fue tan bien? ¿Por qué Le van tan bien Las cosas? Y la gente Tiene que decir Ah Es que él cree En Dios Es que él Ama a su Dios Es como cuando Recuerda usted Que llega El Rey Darío A buscar A Daniel Después de que pasó Una noche En el foso De los leones Y pregunta El Rey Darío Daniel ¿Ha podido El Dios A quien Continuamente Sirves Librarte De la boca De los leones? Él reconoce Este tipo Confiaba Tanto en Dios Que veamos A ver si Dios Le rescató Y cuando sale Daniel Del foso Se convierte En una Lámpara Y el Rey Tiene que decir Que todos adoren Al Dios De Daniel ¿Qué sucedió? Dios nos permitió Su luz Y la abría A través de nosotros Por eso La bendición sacerdotal Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y ponga En ti paz Y sabes Que eso le pasó A Ezequías Eso le pasó A Usías Que llegaron A reflejar La gloria Del Señor Veamos entonces Isaías 37 14 Este pasaje Que voy a leerte Esta historia Se cuenta En Segundo Crónicas Se cuenta En Isaías Y se cuenta También En el libro De Reyes Porque fue Una victoria Extraordinaria Que Dios Le dio Al Rey Ezequías ¿Qué sucede? Senaqueril El Rey De Siria Viene A amenazar Con una invasión Y trae 180 mil soldados Y rodean La ciudad Y le mandan A Ezequías Una carta De extorsión Diciéndole Un montón De cosas Terribles Y dice El verso 14 Y tomó Ezequías Las cartas De la mano De los embajadores Y las leyó Y subió A la casa De Jehová Y extendió Delante De Jehová Y las extendió Delante De Jehová Entonces Ezequías Oró A Jehová Diciendo Jehová De los ejércitos Dios de Israel Que moras Entre los querubines Solo tú eres Dios De todos Los reinos De la tierra Tú hiciste Los cielos Y la tierra Inclina Oh Jehová Tu oído Y oye Abre Oh Jehová Tus ojos Y mira Y oye Todas las palabras De Senaqueril Que ha enviado A blasfemar Al Dios viviente Sabes que Llega Ezequías Delante de Dios Con estas cartas De extorsión Y le dice Mira lo que está diciendo Este Senaqueril De ti Y de nosotros Y sabe que hace Dios Dios le dice A través del profeta Isaías Yo me voy a encargar De eso Ustedes no van a pelear Y dice que hubo Un rumor Y aparecieron muertos Los 180 mil soldados Según Isaías Capítulo 37 Cuando Dios Aparece Dios te libra Dios Empieza a escuchar Tus oraciones Y a cada rato Tú tienes un testimonio En otras oportunidades Le cuento más testimonios De lo que Dios Ha hecho recientemente En mi vida Pero se da cuenta Uno Dios me escucha Dios Dios está allí Conmigo Y alguien dice Pastor ¿Por qué Dios Lo oye a usted Fácilmente? Y una Le digo Todo es gracia Pero puede ser También por correspondencia El milagro Que contó Antulio Es extraordinario Como Dios Abre la puerta Para que Le paguen La operación De su hijo En una de las clínicas Más prestigiosas Del mundo Para ese tipo De enfermedad Y dice Pero ¿Cómo hago Para que me pase eso? Y que si es correspondencia Podría ser gracia Pero también podría ser Correspondencia Podría ser el cumplimiento Del Salmo 50 14 y 15 Sacrifica a Dios Alabanza Paga tus votos Al Altísimo Invocame En el día De la angustia Te libraré Y tú me honrarás Ezequías Lo vive Invoca a Dios En el día De la angustia Y Dios Se encarga De sus enemigos Pero no solo fue eso Ven lo que sucede En Isaías 38 1 a 6 Por ese tiempo Ezequías Enfermó Gravemente Y el profeta Isaías Hijo de Amós Fue a visitarlo Y le dijo Al rey El siguiente mensaje Esto dice El Señor Pon tus asuntos En orden Porque vas a morir No te recuperarás De esta enfermedad Cuando Ezequías Odió este mensaje Volvió su rostro Hasta la pared Y oró Al Señor Acuérdate O Señor Que siempre Te he sido fiel Y te he servido Con singular Determinación Haciendo Lo que te agrada Y el rey Se echó a llorar Amargamente Luego Isaías Recibió Este mensaje De parte del Señor Regresa Y dile a Ezequías Esto dice el Señor Dios de tus antepasados De tu antepasado David He oído tu oración Y he visto tus lágrimas Te añadiré 15 años más de vida Y te rescataré del rey de Asiria Junto con esta ciudad Así es Defenderé esta ciudad Que maravilloso Sabe que esto es correspondencia Isaías El profeta Va a verlo Si a mí me viniera A visitar el profeta Isaías Yo estaría feliz Ah que bueno Que ha venido Isaías Y el mensaje Que trae es Arregla tus cosas Es decir Llama a un abogado Haz tu testamento Porque te vas a morir Y que hace Ezequías Intercede El profeta Ezequías Fue el que trajo El mensaje Yo hubiera dicho Bueno Si Isaías lo dijo Que voy a hacer yo Pero Ezequías Se vuelve a la pared Y con lágrimas Le dice Señor yo te he servido Y Dios le dice A Isaías Seguramente ya se había ido Regresa Y dile Que le doy 15 años Más de vida ¿Cómo hacemos Para que Dios escuche Nuestras oraciones? Puede ser Que necesitemos Correspondencia Y eso es lo que Yo quiero invitarte En esta oportunidad En el cierre De nuestra serie Irresistible Quiero invitarte A que tú participes En esta correspondencia Y que empieces A adorar al Señor No porque Tú tengas la iniciativa Sino porque Él ya te bendijo Y si tú empiezas A adorar al Señor Con todo tu corazón Entonces Él va a tener Correspondencia contigo Pero que hemos visto hoy ¿Cómo se inicia? Limpiando Tus dominios Es decir Lo que solo tú sabes Empezando a pelear La batalla Por la santidad Que cuando estés viendo Algo en Netflix Que al Señor no le agrada Y tú digas Lo voy a apagar Aunque nadie me esté viendo ¿Por qué? Porque quiero honrar Al Señor Que si tienes un adulterio Por ahí escondido Limpies tu vida De esas cosas Si todavía tienes Ídolos en tu casa Si dices malas palabras Si mientes a conveniencia Si de repente Tienes cosas espirituales Espiritistas Que limpies tus dominios Que le preguntes Señor Hay algo en mi casa Que no te agrada Que limpies tus dominios Desde tu corazón Hasta lo externo No que esto vale mucho dinero No importa No vale más Que mi relación con Dios Número dos Entonces Como parte de esa correspondencia Dios va a empezar A recibir tu adoración Y Dios va a decir Me agrada Ya tu ofrenda Se parece más A la de Abel Que a la de Caín Porque viene Con un corazón limpio Entonces Pasas a la segunda etapa Cuando empiezas A expresar tu adoración Y aprovechas Cada servicio Y en tu casa Para cantar alabanzas Para escuchar mensajes Y poner atención Al mensaje De la palabra del Señor Y número tres A ofrendar consistentemente ¿Por qué? Porque sabes Que estás correspondiendo Al Señor ¿Qué vas a empezar a ver? Vas a empezar a ver Como Dios prospera Lo que tienes Y vas a empezar a ver milagros Y vas a empezar Que Él concede Los deseos de tu corazón Pon tu delicia en Jehová Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Yo lo he visto Y tú lo vas a empezar a ver No es que lo hacemos por eso No Es correspondencia Pero cuando lo tenemos agradado Él dice Como cuando Salomón Le dice Por cuanto no me pediste esto Ni aquello Te voy a dar riqueza Te voy a dar fama Y tanto más fama Cuanto más autoridad Nos da Dios Más adoradores Deberíamos ser No pensemos Que está postrado Delante del Señor Aquel que no tiene Para comer el almuerzo A veces eso sucede Los que tenemos Para este almuerzo Y durante un mes Deberíamos estar Doblemente postrados Delante del Señor Señor Tanto más autoridad Me has dado Más voy a adorarte Porque me tengo miedo De crecer en soberbia Y número tres Entonces La adoración Incluye ser un reflejo De la gloria de Dios Vas a empezar a ver Tantos milagros Y tantas cosas Lindas a tu alrededor Dios va a empezar A escuchar tus oraciones A defenderte De tus enemigos A proveerte Sanidad Para tus enfermedades Que tú Vas a empezar A llamar la atención Y la gente va a empezar A preguntarse ¿Y el por qué? Siempre Y el por qué Siempre cuenta Testimonios Y el por qué Dios le contesta Su oración Y el por qué Dios le habla Y vas a empezar A ver Que es porque Empiezas a reflejar La gloria de Dios Y en el mundo espiritual Empiezas a hacer Una lámpara Unas lámparas Más grandes Que otras Hablo de Algunos somos Más daditos Que otros ¿Verdad? Pero unas lámparas Lindas Otras Y Dios empieza A gozar Que seamos Esas lámparas Que reflejan Su gloria Y entonces La gente nos empieza A preguntar ¿Cómo le has hecho? Y empezamos A contar La gloria Del Señor No sólo Con nuestras palabras Sino Con nuestros hechos Quienes quieren Entrar en esa Correspondencia Quienes quisieran Jugar un partido Largo Un punto De 29 Minutos Con el Señor Un partido De 6 horas Y que digamos De 6 horas De toda la vida Señor tú sacas Y yo devuelvo Tú sacas Y yo devuelvo Señor Esto está lindo Está maravilloso Está divertido Yo quiero corresponder A tu gloria Y tanto más me dé Más me voy a humillar Cuanto más me des Más voy a contar De tu gloria Porque a eso He sido llamado Que tal si damos Un aplauso Al Señor A Él nos debemos Y por eso Es irresistible Adorarlo Quiero invitarte Que te pongas De pie Vamos a adorar Al Señor En este momento Y vamos a decir Como en el cielo Y yo quiero que tú Con esta canción Le puedas decir Señor Yo quiero empezar A adorar Como en el cielo Y sabes que sucede En el cielo Se hace la voluntad De Dios Y sabes que quiero Invitarte a que empieces A orar Que tú le digas Así como en el cielo Se hace tu voluntad Así quiero que aquí En la tierra Se haga tu voluntad Cantemos entonces Como en el cielo Y después de esta canción Voy a darte la oportunidad De entregar tu corazón A Cristo Jesús Y que empecemos A limpiar nuestros dominios Cantemos entonces Juntos Cierra tus ojos Concéntrate Porque esto es para Él Para agradarlo La atmósfera La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí A tus brazos de amor A tus brazos de amor A tus brazos de amor Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Oh, llena este lugar Derramando tu amor Derramando tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Me envuelve Dependido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve Si Señor Que presencia del Señor Yo hoy declaro Que la adoración En toda iglesia Vida real Cambia Y cambia Los ambientes Pero quiero darte La oportunidad De que hagamos Una oración Y en primer lugar Aquellas personas Que no han entregado Su corazón A Cristo Jesús Y reconocen Que están Como estos reyes Que se habían dejado Contaminar Y hoy Nace en tu corazón El deseo De ser como un Ezequías Como un Ezequías Que limpia Su entorno Y quieres entregar Tu vida al Señor Y convertirte En un adorador Quiero darte Esta oportunidad Y si quieres Hacer esta oración Conmigo Y recibir a Jesús En tu corazón Hazlo Y dile Señor Yo me reconozco Como un Rey Que necesita Limpiar su dominio Y quiero Que tú limpies Con tu poderosa Sangre Jesús Todos los pecados Están en Usted Nombre que Estos son mis pecados Si hay pornografía Si hay adulterio Si hay malas palabras Si hay idolatría Si hay hechicerías Saquemos eso Pleitos, celos, iros, iras Contiendas, disensiones Saquemos esas sobras De la carne E invocamos El poder de tu sangre Preciosa Para limpiar Nuestro corazón De toda esa maldad Señor Y ahora Padre Nos acercamos a ti A pedirte Jesús Que tú Llenes Nuestro corazón Dile Llena mi corazón Jesús De tu presencia Quiero ser un hombre Una mujer Que sea un templo De tu Espíritu Santo Quiero ser adoptado En la familia espiritual Quiero tener el honor El privilegio De ser llamado Tu hijo Y yo poder Tener el honor Y el privilegio De llamarte Padre Yo te recibo En mi corazón Como mi único Y suficiente salvador Creo Que eres el hijo De Dios Que Dios Te levantó De los muertos Y por eso Soy salvo En tu nombre Jesús Amén Si hiciste esta oración Por primera vez En cada centro De convenciones Ilumina En cada cine En cada hotel Tenemos punto De partida Queremos invitarte Que al final Tú vayas Porque queremos Orar por ti Y ayudarte En esos primeros pasos De tu vida cristiana Y ahora quiero hablar Aquellos que ya hemos Entregado nuestro corazón Al Señor Pero en este proceso Nos hemos dado cuenta Señor Yo tengo que ponerle Seriedad a la adoración Cuando venga aquí Voy a apagar mi celular Voy a estar metido En tu presencia Cuando venga aquí Voy a ofrendar Y lo voy a hacer En serio Correspondiéndote Cuando sea levantar Las manos Voy a cantar Voy a concentrarme Voy a ponerle gloria A mi adoración Y alabanza Si tú quieres hacerlo Para que el Señor Te convierta en una lámpara Que tú le digas Señor Yo quiero ser Como un usías Como un esequías Que pidieron Y Dios Tú los bendijiste Quiero ser una lámpara Para tu honra Y gloria Dile Señor Jesús Hoy entiendo Que mi adoración Debe cambiar Y yo quiero pedirte Que me des la oportunidad De corresponder A lo que tú ya has hecho Perdóname Si he estado creciendo En soberbia Hoy me humillo Para adorarte Postrarme Delante de ti Ofrendar Reconociendo Que todo viene de ti Para escuchar tu palabra Y ver en que debo Ajustarme Perdóname Señor Si yo sé Que me clasificarías En Isaías 29 15 Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mi Perdóname Señor Si entro en esa categoría Y te pido Que tú me permitas Ser De las personas Que de corazón Que entienden Tu corazón Y se entregan a ti Quiero ser un verdadero Adorador De tal forma Que si tú quieres Me conviertas En una lámpara En una lámpara Que te dé honra Y gloria Que atraiga las miradas No a mí Que atraiga las miradas A ti Jesús Gracias Gracias Jesús Te dejo unos momentos Para que tú hagas Tu propia oración De dedicación De rededicación De tu vida En adoración Al Señor De consagración De tu vida A Él Yo no sé tú Pero yo tengo unas ganas De seguir adorando Al Señor Pero no tiene que ser Solo acá Puedes hacerlo En tu casa En tu carro Hoy Nuestro nivel De adoración Ha cambiado En el nombre De Jesús De Nazaret Que tal Si damos un aplauso Al Señor Y si aún Estás de pie Puedes tomar Tu lugar Damos gracias Al Señor Por su presencia En esta oportunidad Y ahora quiero Invitarte A que preparemos Nuestras ofrendas Al Señor Como sucedió Acá Con Ezequías Que Él invita A la gente Él ya había puesto Algunos sacrificios Pero invita A la gente Y dice Ahora ustedes Se han consagrado Al Señor Traigan O ahora que ustedes Se han consagrado Al Señor Traigan sus sacrificios De ofrendas De acción de gracias Al templo del Señor Sabes que vamos a hacer Ahora Vamos a traer Estas ofrendas De acción De gracias Porque ofrendamos Porque estamos agradecidos Porque Él Ha provisto A nuestra vida Y de esa abundancia Nosotros Ofrendamos Y diezmamos Que sucede Con esas ofrendas Con esas ofrendas Nosotros podemos Comprar instrumentos Mejorar la tecnología Quiero contarles Estoy muy contento Porque Hace unos meses Tomamos la decisión De cambiar cámaras Por lo del programa Vaya con Dios Y también mejoramos El streaming Un sistema Para llevar la señal A los cines Y es por eso Que ahora se mira Mucho más lindo En los cines Porque tenemos Unas cámaras superiores Y también tenemos Mejor streaming Y yo quiero agradecer Al Señor Por cada uno de ustedes Porque Porque ustedes Son fieles al Señor Con sus diezmos Y ofrendas En esta iglesia Los pastores Tenemos la autoridad Para decir Cambiemos cámaras Remodelemos casa Luterana Allá en la antigua Le quiero contar Que tenemos unas Usted lo vio en el mensaje Pero ahorita Quiero mostrarle otra vez Está quedando preciosa La casa luterana En Centro de Convenciones Ilumina Vía Nueva Estuve el domingo pasado Lindo Centro de Convenciones Ilumina Vía Nueva Estamos celebrando También pronto Estaremos celebrando El aniversario Punto Norte Y esa es nuestra pasión Utilizar ese dinero Para seguir publicando La fama del Señor Con todo lo que podamos Así que Nosotros traemos Esas ofrendas Como el pueblo Trajo estos Cien carneros Doscientos corderos Seiscientas cabezas De ganado Tres mil ovejas Y cabras Trajeron en abundancia No es una ofrenda Escasa Y cuantos corderos Ya no están quemando Algo ahí Pues no se da Por necesidad Se da por agradecimiento Y por amor Así que Vamos a ofrendar Y vamos a dar al Señor De lo mucho Que Él nos ha dado Padre bendito Traemos delante de Ti Estas ofrendas Aceptando la invitación Que Tú nos haces Similar a la que hizo Ezequías Que dice Ahora que ustedes Se han consagrado Al Señor Traigan sus sacrificios Y ofrendas De acción de gracias Al templo Señor Traemos estas ofrendas Y yo como hombre De Dios Con autoridad apostólica En esta casa Yo bendigo Yo bendigo a cada familia Que hoy está trayendo Sus ofrendas Yo bendigo A cada persona Que hoy trae sus ofrendas Y declaramos Que lo que hiciste Con Usías Y con Ezequías Lo vas a hacer Con cada uno de nosotros Librándonos De nuestros enemigos Sanándonos De enfermedades Proveyendo en abundancia Porque queremos ser Ese pueblo Que se convierte En una lámpara Preciosa Atrayendo la atención A Ti Señor Recibe nuestras ofrendas Con acción de gracias En Tu nombre Amén Amén Podemos ofrendar Amén Amén Amén